El Centro de San Isidro del General fue el lugar donde se registraron la mayor cantidad de hechos delictivos según el Organismo de Investigación Judicial en su rendición de cuentas. El OIJ realizó un escalafón con los 10 sectores donde el AMPA hizo de las suyas durante el 2016 y las estadísticas se mantienen en estos primeros meses de 2017. Estos son los 10 primeros. El segundo, Villaligia tercero, Daniel Flores ocupa la cuarta posición, Cocorí es quinto, Baidambú sexto, Barrio Los Ángeles séptimo, el estadio aparece en la octava casilla, Santa Cecilia es noveno y décimo Barrio Sinaí. Con mayor afectación son el distrito central San Isidro y Daniel Flores, siempre la proyección para ellos siempre va a ser de incremento y mayor que los otros distritos. Y las poblaciones están más concentradas y el comercio está más concentrado en esos dos distritos. Y esa es una de las afectaciones probablemente. Y es que durante el año anterior, los meses de febrero, marzo, septiembre y diciembre fueron los de mayores picos de incidencia. Las festividades que se realizan en el cantón durante esos días incrementaron la acción de Lampa. En total, fueron 2.467 denuncias en el 2016, 1.508 delitos contra la propiedad, aunque el número bajó con respecto al año tras anterior. Las políticas de persecución criminal que nosotros estamos aplicando en conjunto con la comisión permanente que corresponde a Ministerio Público, Fiscalía y Fuerza Pública junto con el Organismo de Investigación Judicial, pues yo considero que tal vez nos están dando un buen resultado. Entonces, esas son las circunstancias que tenemos que estar comunicando a la sociedad, comunicando a las comunidades y, por supuesto, a veces ver los famosos mapas de incidencia criminal, donde se muestran los lugares donde hay mayor afectación de tipo delictivo. Los robos de celulares encabezaron la lista. De los 715 hurtos que se produjeron, 266 casos fueron con celulares, para un 37.2% de los casos. Además de los hurtos, la lista se completa con robos en segundo lugar, la mayoría de ellos en casas. Asaltos son terceros entre los cinco primeros delitos. Se completa con cuarto lugar para el robo de vehículos con 91 casos y un quinto puesto para el robo de ganado con 29 hechos. Tenemos el hurto de celulares que también nos está afectando mucho. Algunos son extravidos que los tratan de, tal vez, abordar como el tipo de hurto normal o los tratan de disfrazar. Como hurtos, a veces lo que uno le explica al usuario es que, por favor, no nos venga a mentir. Que si es un extravido, que por favor que lo diga. Porque realmente nosotros no estamos para investigar extravidos. Y si son hurtos, realmente hurtos, pues nosotros con mucho gusto les tomamos las denuncias. Porque nos ha ocurrido que algunos ofendidos vienen, simulan el delito como hurto y terminamos abriendo un proceso contra ellos ante el Ministerio Público. El trabajo ha sido fuerte durante el último año. Se realizaron 45 operativos, 25 allanamientos y 39 otro tipo de eventos. Las estafas también aparecen dentro de los eventos más repetidos aquí en el Cantón de Pérez Celedón.